El baile es una actividad que ayuda a los niños a ser coordinados y planificadores en sus movimientos y acciones. Este estimula la disciplina y el compromiso que los ayuda a desarrollar sensibilidad y expresión a través de la música. Por ello, el baile es muy practicado por los niños de inicial en nuestro colegio. Ahora, un grupo de alumnos de Kinder B presentarán un baile titulado Un lindo día. Recibámoslos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!